Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hablando del estado de Guerrero, yo saludo a la línea telefónica a Esteban Albarrán, candidato del PRI y virtual ganador de la Alcaldía de Iguala. Muchas gracias por tomarnos la llamada, Esteban, pues sin duda alguna, ese municipio, el municipio de Iguala, es uno de los que más, más interés suscitó en esta elección y que seguramente vas a tener la lupa puesta encima de ti una vez que asumas la alcaldía. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, Yuridia, Iguala es uno de los municipios más, pues más vigilados y bueno, nosotros estamos listos para asumir esa responsabilidad. Me imagino que, me imagino que estarás nervioso porque ganar Iguala también es como sacarse la rifa del tigre, ¿no? Mira, estamos muy contentos por, primeramente porque se logró recuperar el municipio de Iguala para nuestro partido, en este caso el PRI, y también, además de contentos, pues estamos con la ocupación y con la preocupación de que a la gente le tenemos que responder en el sentido de ayudarle a recuperar nuevamente la confianza en sus gobernantes, ayudarle a que tenga más certeza el municipio, que tenga un rumbo definido. Igual es un municipio 100% comercial y tenemos que reactivar nuevamente la economía. Sabemos que en este momento hay un poco de estática dentro de lo que es la reactivación de la economía, pero bueno, tenemos mucho trabajo por delante, tenemos que dedicarnos a bajar los recursos necesarios pues para dotar de servicios públicos al municipio, básicos como son agua potable, como es derenaje, como es pavimentaciones de calles, alumbrado público, equipamiento de escuelas, de centros de salud, etcétera, etcétera, ¿no? Estoy de acuerdo con todo eso, pero Iguala es un municipio que viene, digamos, de uno de los momentos más terribles y reveladores de lo que es la realidad política en muchos municipios del estado de Guerrero. La presencia del crimen organizado que se hizo evidente con el tipo de alcaldía que gestionó José Luis Abarca y su mujer gestionaron entre los dos. Iguala es un municipio que se encuentra desde hace mucho, como tantos otros en Guerrero, que se encuentra bajo el fuego del crimen organizado. ¿Qué es lo que tú pretendes hacer para que eso no ocurra, Esteban Albarrán? Mira, obviamente tenemos que trabajar muy fuerte y te vuelvo a repetir, le tenemos que dar certeza a la ciudadanía. Nosotros ya no queremos que se vuelvan a repetir esas páginas. Nosotros ya le dimos vuelta a la hoja lo que sucedió... Pero ¿cómo darle vuelta a la hoja cuando hay, digo, están los 43 estudiantes muertos por un lado, pero tantas y tantas narcofosas con cadáveres que no han podido ser plenamente identificados y que revelan justamente lo que ocurre en ese y en los municipios aledaños. Esta guerra entre grupos de narcotraficantes que quieren controlar la plaza y controlar el sembradío de Amapola, Esteban. A ver, mira, Iguala es un municipio que quiere progresar, por eso hubo un cambio, por eso hubo un cambio de dirección. Al partido que estaba en el poder, pues ya no se le dio la confianza. Entonces la ciudadanía buscó otra acción que en este caso somos nosotros, mi partido. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es nuevamente regresarle la confianza y trabajar en la mano con las autoridades estatales y federales, obviamente, para que la gente ya no vuelva a vivir esos momentos. Nosotros lo que queremos es salir adelante, no vivir del pasado. Pero el pasado deja muchas cuentas pendientes. El pasado deja muchas cuentas pendientes, Esteban. ¿Qué vas a hacer con ellas? Claro, yo voy a tomar posesión a partir del 1 de octubre. Mi responsabilidad de empezar el 1 de octubre yo veré... Se acaba de cortar la llave. Con la confianza. De aquí para atrás tendrán que responder las actuales autoridades municipales, las actuales autoridades estatales, obviamente, pues, y igualmente lo hará el gobierno federal. Nosotros estamos preparando un plan de desarrollo para precisamente darle vuelta a la página, obviamente, que no quede impune todas esas situaciones que se vivieron aquí en el municipio. Pero nosotros no podemos estar ni lamentándonos ni vivir del pasado. Lo que la gente quiere es pasar. Estamos teniendo problemas con la comunicación. Lo tenemos que hacer, ¿no? Lo tenemos que hacer con mucho gusto. Pues me imagino que estarás consciente que la lupa va a estar puesta sobre todo. Por supuesto que estoy consciente, por supuesto que sé el tamaño del resto, del problema que me estoy aventando a puestas. Pero bueno, nos gusta la política. Yo me he preparado para este momento. Yo no soy una gente improvisada. He ocupado varios cargos dentro de la política. Todos han sido de elección popular. Y gracias a Dios, nuevamente, la gente nos vuelve a brindar la confianza. Entonces, nosotros lo que queremos es eso, salir adelante. Igual no se ha visto por los sucesos que sucedieron el año pasado, sino como un municipio que quiere salir adelante, que su gente ya no la margen en el sentido de que aquí es un municipio violento. Esto es un problema generalizado en todo el estado de Guerrero y en todo el país. Todos los días ustedes pasan en cualquier punto del país sucede lo que tú estás narrando. No es un caso único y exclusivamente de Guerrero ni del municipio. Ojalá estés consciente del tamaño de responsabilidad que vas a tener Esteban Albarrán. Por supuesto que estamos preparados también para ello. Ok, esperemos que así sea virtual alcalde ganador allá en el municipio de Iguala. Yo voy a hacer una pausa, pero al regresar arrancó ya el draft del fútbol mexicano. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.